No es cierto, sencillamente, no es cierto, no he hecho ninguna tarea de mediación ni además creo que sea necesario porque ambos gobiernos tienen tienen toda la capacidad de comunicación y todos los canales Sí, siempre he apoyado ese diálogo en mi etapa afronté dos desafíos que era dar un nuevo marco político a Cataluña con el nuevo estatuto y a la vez prácticamente el diálogo con ETA eran foros, quizá por eso, ¿no? Entonces para mí, Cataluña necesita un amplio proceso de diálogo hay las condiciones, felicito al gobierno por los indultos estoy plenamente convencido de que va a ser una medida muy positiva y que esa mesa de diálogo, esa mesa de diálogo se dedique a hablar de cosas concretas porque el riesgo es que nos dediquemos a hablar de los principios inexorables Sí, hay muchos temas que hablar muchos temas que hablar la lengua, el estatuto lo que el Tribunal Constitucional anuló del estatuto la representación de las comunidades o de Cataluña en Europa la financiación autonómica ¿Modelo federal? ¿Modelo federal? Es verdad que el nacionalismo no siempre abraza el modelo federal por esa posición de singularidad que late en todo nacionalista de querer una posición distinta, distinta a los demás pero hay un amplio expediente de temas esto es lo, es que, en fin, insisto mucho en ello hay un amplio expediente de temas para hablar sin tener que llegar a aquello en lo que se choca porque cuando sabes que vas a chocar irremisiblemente en algo mejor no lo plantes No abrazo ningún nacionalismo Abrazo un republicanismo democrático ¿Qué significa esto? Pues significa que la democracia debe tener todos los expedientes abiertos para que todas las identidades puedan sentirse reconocidas ¿Cuál es el límite? El límite es que cualquier identidad no quiera excluir a otra y que esté dispuesto a coexistir pero yo entiendo perfectamente lo que supone tener una lengua propia lo he entendido desde y para mí el nacionalismo es fruto de una lengua propia eso es claro porque una lengua es un modo de ver el mundo de aprender el mundo es decir, quien habla euskera y es su lengua materna pues cuando le hablan de la montaña lo interpreta de una manera distinta cuando estamos hablando en castellano eso es así entonces eso merece respeto apoyo, consideración y cuando es una lengua minoritaria como es el euskera o es el catalán que menos minoritaria pues es comprensible que se luche decididamente y el otro día lo decía en la entrevista tenemos lo que se llama unas veces el Estado yo digo España tiene que apoyar más tiene que identificar más las lenguas propias todo hay límites es que si no hubiera límites sería la convivencia sería imposible es decir y además añado es decir uno tiene un programa máximo todos los programas máximos lo mejor es que no se cumplan uno y cuando se han cumplido ha sido un desastre porque el programa máximo es siempre un programa con vocación de excluir entonces siempre es mejor el plan B que el plan A en política y por tanto y esa es la democracia o sea yo defiendo la unidad de España con toda y con el reconocimiento máximo de la singularidad que el ESE me consta que por ejemplo tiene Euskadi una gran singularidad una gran identidad propia una cultura una lengua una historia un régimen económico en fin pero la democracia propende a la unidad la democracia tiende a la unidad la democracia nació para que pudiéramos vivir juntos siendo muy diferentes vivimos juntos vivimos juntos pues que no podemos no podemos tener la capacidad unilateral de romper eso es lo que quiere decir ¿por qué? porque fíjese somos una formación política histórica ¿no? que 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 todo es un todo lo que puede ser el inicio de lo que es podemos llamar el Estado o las formas desarrolladas de organización política hemos coexistido y hemos convivido con nuestras singularidades eso es los vínculos los lazos de todo tipo es decir ¿por qué romper si podemos coexistir? ¿por qué? y además lo he explicado una y cien veces cuando cuando se habla del referéndum en Cataluña es decir el referéndum es un fracaso llegar a eso es un fracaso como ha sido en Escocia y como ha sido en Quebec que por cierto no se van a repetir y darle pronóstico desde aquí ¿por qué? porque el referéndum divide y quien y quien pierde quiere la revancha o sea es mucho muy superior un gran acuerdo político que se puede renovar sí que se puede renovar sí pero la la superioridad en política está en logro de los grandes acuerdos no se van a repetir la superioridad y la superioridad y la superioridad no se van a repetir la superioridad